La noche en el verano El corazón a la caña Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Lamentos que van diciendo Nacidos de sus entrañas Para que le pongan el corazón a la caña Para que le pongan el corazón a la caña Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Lamentos que van diciendo Nacidos de sus entrañas Para que le pongan el corazón a la caña Para que le pongan el corazón a la caña Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches Y desde entonces se escuchan lamentos por los dragiches ¡Gracias por ver el video!